Buenas tardes familia, te habla John de acá, de Orlando, Florida, código postal 32820 Esto es en la zona de Bithlow, enseñándote este móvil home De tres dormitorios, dos baños, nuevecitos de paquete Tiene 1.24 acres de terreno, ya es mi, esto lo vamos a ver Vamos a verlo, ando en el John Mobile Vaya, vamos a verlo, ajá Todo es nuevo, de paquete, con garantías Ok, mira, nuevecito, aquí está Con 1.20 algo acres de terreno Acá veo la sala, veo el comedor, veo la cocina Veo nevera freezer, veo lavadora de platos Veo estufa, horno, gabinetes nuevos Esta es la alacena Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida en esta casa Mira que chévere, que tú crees Nuevecito de paquete, nuevo, nuevo, nuevo Nadie lo ha vivido todavía Ok Este es el master Dormitorio número 1 Ahí cabe una cama aquí Claro que sí Acá tienes el baño Baño número 1 Con bañera Tienes tu closet Claro que sí Que tú crees Ok Este es el baño número 1 Y el dormitorio número 1 Ok Seguimos por acá Y vamos al otro lado de la casa La grande está amplia Aquí tienes el dormitorio número 2 Ajá Ahí cabe una cama aquí Claro que sí Clóset número 1 Seguimos por acá Dormitorio número 3 Ok Y este es el baño número 2 Que tú crees Seguimos por aquí Acá tienes el laundry room Yep Tienes esta puertita que sale por aquí Ajá Y ves que tiene Llovioso Está un poquito mojado esto aquí Ok No he entendido Que todo esto es tuyo Ahí tienes el tanque escéptico Ok Vamos a darle la vuelta por acá Ajá Para los que no me conocen Yo soy Joe Rivera Soy Realtor Esto por ley Hay que ponerlo Para anclar el móvil home Eso es ley de la Florida Tiene que estar bien anclado eso ahí Veo que tienes una casita aquí No quiero caminar porque está mojado aquí Tienes otra casita acá No sé en qué condiciones están Esa no se ve mal Eso basado en la evidencia visual Tu terreno llega hasta allá Donde está cortada la grama Ok Ya Hay que ponerle un skirt Que es lo que le falta No sé si ya está incluida en el precio Ok Pero aquí tiene Un móvil home Nuevecito de paquete De tres dormitorios Dos baños Todas las cosas que te dije Hay que confirmarlas Ok Eso es basado en la evidencia De la información que tengo Hasta ahora Vamos a preguntarle Porque hace calor A la libreta amarilla ¿Cuál es el precio? Ya todo lo dice Todo lo sabe Todo Lo revela Libreta amarilla Dime el precio Shazam Dice aquí 2058 H Street Orlando, Florida 32820 Es del 2024 Tres dormitorios Dos baños 1493 pies cuadrados O 139 metros cuadrados No pague hecho Tiene 1.24 acres de terreno Este listing Es de Raúl Briceño De Central Realty Group And Properties Y Raúl Estás representando Al que vende Este móvil home Están pidiendo 329 mil 900 La puedes comprar en cash Financiamiento convencional Financiamiento FHA Financiamiento USDA O financiamiento Por veterano Si tú quieres que yo te traiga Tú quieres que yo Sea tu realtor Llámame al 407-3006-318 O comunícate conmigo En mi correo electrónico Para eso En Orlando ArrobaYahun Punto com Si te gustan estos Vídeos Dale like Compártelos Déjame un comentario Suscríbete a este canal Y como siempre te digo Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte No me lo perdí